Doña Várgara, para terminar. Ah, pues para terminar nomás una. Cuando tiene que salir por los aguacates, porque supongo que no ha salido mucho, ¿no? No, me estoy cuidando, mi rey. Estoy mandando paquetes para llevar de pellizcadas de huevo, de chorizo, diles ahí en imagen que cuando quieran les mando. Tengo el paquete atasques, el paquete arañes, varios, varios, varios. Las que traen habaneros son el paquete arañes, que traen tres tracoyos con habanero para cuando te andes ahí arañándolos a su lejos. Bueno, cuando ha tenido que salir un poco a la calle y ve a unas personas ahí que no traen tapabocas y que seguramente les trae todo el repertorio. ¿Qué les dice? ¿Qué les ha dicho? Por supuesto que les miento la madre, mi rey, porque hay gente muy irresponsable y no es posible que a estas alturas haya todavía pendejos que digan, ¡Esta madre no existe! Yo no conozco a nadie enfermo. No mames, infórmense un poquito, ya ni chingan. Por favor, necesitamos ser muy conscientes y si vamos a andar en la calle por necesidades de nuestro trabajo o algo, ser responsables, traer nuestro cubrebocas. Yo duermo hasta con condones, mi rey, por si se mete alguien. Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos, cautelosos y sanitarios. Y luego van unos, no ha visto, doña Margarita, van unos que salen a correr, pero ahí van corriendo y tosendo. Y te tosen a un lado, valiéndoles madre, ¿no? No chinguen, de verdad. Si ellos no creen, pues que no, pero que respeten a los demás, por favor. ¿Y ha salido, aunque sea un poquito, ¿ha salido o no? Pues muy poquito, a que los perros hagan sus necesidades, mi rey. ¿No? Con mucho cuidado. Y ahí es cuando en el camerión veo gente que ya ni la chinga, de veras. Porque hay mucha gente, mi querido Javier, y no me vas a dejar mentir, que está pensando que esto va a ser de una varita mágica, de que ya, dijeron que el primero de junio, dijeron que tal día, de que, ¡eh! A chupar, compadre, y andan en las albercas tosiendo. ¡Qué pinche irresponsabilidad! Esto ya, ahorita vamos a vivir como en una pinche novela de ciencia ficción un rato y tenemos que aceptarlo, de que cuidarnos y las suelas del zapato y la chingada y ya se vuelve una rutina y las patitas del perro y limpiarle todo, todo, todo. Porque es algo que están investigando tanto, mi rey, y que tienen tanto por descubrir de este nuevo pinche virus, que fíjate la teoría de la relatividad, ¿no? Por algún trabajo o algo que te tienes que hacer para las grabaciones, a veces la prueba que está sucediendo en el programa de mi sobrino Lalo España, por ejemplo, en Vecinos y en la parodia, te haces la prueba, ¿no? Pero, ¿de qué te sirve salir negativo si en una cuestión de dos minutos, a lo mejor el que sirve la comida, le hizo... o lo que sea. Y está muy cabrón, Javier. Esto está muy complejo y hay que tenerle muchísimo respeto y muchísimo cuidado, la verdad. Ya veo que no se han hecho las uñitas, doña Márgara. Usted siempre es muy arregladita y ya veo que sus uñitas están descuidadas. Pues es que, pinche viejo fijado, lo que hace la marihuana, no mames, lo que pasa es que no me las he pintado ni nada, mi rey, porque ahorita no he podido salir. Tú las has de tener de lagartijo, Cam, no te hagas. Si con las de los pies me has sacado sangre de la pantorrilla cuando dormíamos allá en las giras. Pinches uñas de conde pátula que tiene. ¿Sabes quién? Toño de Valdez sí tiene unas uñas de conde pátula. Él y el perro Bermúdez, una vez en un viaje deportivo tuve que compartir habitación con ellos. No sabes, de repente siento una rajadota en la pantorrilla y eran las uñas de conde pátula del pinche perro Bermúdez. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. ¡Suscríbete al canal!